Mi nombre es Pedro Soso y el día de hoy me encuentro en un webinar que vamos a impartir a los estudiantes y a los chicos de Banca y Finanzas. Espero que este webinar les sea de mucho agrado y de gran utilidad para el desarrollo de sus lecciones. ¿En qué consiste el webinar del día de hoy? Vamos a conversar sobre la irrevocabilidad de los créditos documentarios. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? ¿Qué es un crédito documentario? La irrevocabilidad del crédito, el crédito documentario revolutivo, crédito documentario stand-by y las garantías de pago. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy consultor asociado de Vago S.A. Soy un profesor amante de la burocracia y la tramitología. Soy funcionario del gobierno ideal y soy ganador al premio Dormilón 2020. Es más, si ven en esta presentación algunas faltas ortográficas, algunos elementos que se me fueron, les pido disculpas, pero es que me da mucha pereza seguir trabajando a veces y entonces por lo mismo es que mejor nos hacemos de la vista corta. Pero muy bien, voy a regalarles un poco de mi conocimiento y qué es lo que quiero que sepan. ¿Qué es un crédito documentario? Bueno, un crédito documentario es cuando dos partes, un exportador, un importador, etcétera, vienen y generan una relación a partir de un acuerdo en donde van a hacer una compraventa internacional y van a sentarse a negociar y van a sentarse a exportar, ¿verdad? O importar. Pero en el crédito documentario debemos tener claridad en que hay tres características. El primero es que no hay realmente un compromiso con el exportador. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que se deja en periodo de latencia de la transacción. Por ejemplo, si yo mando a hacer un contrato de compraventa internacional por la compra de 100 mil celulares y ese contrato de compraventa internacional solo estipula la pauta real para poder generar una compra de 20 mil celulares a través de un crédito irrevocable. Lo cierto es que ni el crédito documentario ni el crédito irrevocable se van a hacer responsables de los 80 mil celulares restantes. Por ende, esto no es un compromiso bancario. ¿Y qué quiere decir esto? Que el crédito documentario no va a generar una obligación jurídica para la parte y si hay un problema luego deja de ser cosa juzgada. ¿Y en qué se diferencia de la carta de crédito? Es que mantiene más obligaciones en función de la persona que está asumiendo el riesgo comercial. Otra vez, esa persona que envió a importar o que hizo un negocio por 100 mil celulares y solo le llegaron 20 mil, los 80 mil restantes, tiene que ver de a dónde los va a sacar porque el crédito documentario no le va a validar nada. No le va a validar nada. Luego, tenemos los usos del crédito stand-by. ¿Verdad? En esta línea, el uso del crédito stand-by permite ser un acto comercial en donde solo sirve para poder generar elementos bancarios de préstamos en relaciones comerciales ambivalentes. ¿Qué quiere decir ambivalentes? Lo que quiere manifestar es que existe una funcionalidad referida a un acto normal. En eso es importante señalar que se ha puesto en el tapete financiero mundial a raíz del acuerdo de Basilea un elemento importante para entender esta situación comercial y que es que mientras las garantías contractuales se atienden principalmente bajo la posibilidad de que ocurra algo, lo que sucede es que solo garantizan la capacidad crediticia y un apalancamiento solo del exportador. En esa línea, José Rivera manifiesta que uno de los principales elementos que distinguen una garantía con respecto a un banco emisor de una carta de crédito comercial es la cuestión de cuáles riesgos son los que se evalúan. Y aquí, en este punto, la persona que está encargada del banco analiza la capacidad crediticia de su cliente analiza la capacidad crediticia de su cliente. ¿Para qué? Para generar que el acuerdo comercial entre las partes de forma internacional establezca bajo la factibilidad de los hechos. Esto es muy importante. Otro punto súper importante es entender que Miguel Ángel Bustamante establece que la carta de crédito comercial se emite con la intención de que sí sea utilizada bajo una garantía de respaldo. Porque si no fuera así, no tiene sentido estar haciendo exportaciones e importaciones. Entonces, ¿qué permiten también las cartas de crédito comercial? Permiten un aumento en el producto interno bruto. Y nótese, por ejemplo, ¿verdad? El crecimiento comercial que ha tenido Estados Estados Unidos, Brasil, España, no sé cuál es este país, la verdad. Pero bueno, el país que sea, nótese, el crecimiento comercial que han tenido en los últimos cinco años. Sería importante también poder comentar y generar un acercamiento a entender cuál ha sido el bagaje real del PIB, producto de la dinamización y de la generación de negocios internacionales que se hacen a través de la actividad bancaria y la actividad estructurada. Eso es importante. Ahora bien, hay varios elementos que necesitamos precisar respecto a esto del PIB. Y uno de ellos es que, gracias a la innovación, es posible que se generen más productos para poder ser comercializados y poder ser desarrollados. ¿Verdad? En esa línea, nótese la importancia que tiene el acuerdo comercial como ente garante para satisfacer las demandas internacionales a la hora de articular un negocio internacional. En ese sentido y bajo esa estructura, es importantísimo que entendamos que existen principios que regulan el acto comercial y que vienen dados por la función de una carta de crédito stand-by. Y la carta de crédito stand-by, lo que viene a manifestarnos nada más es la posibilidad de poder generar una estructura práctica que permita la comprensión y el abordaje estructurado del negocio internacional. Por eso es sumamente importante, estimables estudiantes, que ustedes entiendan que las cartas de crédito no son más que un compromiso sin garantía real ni una garantía extenuante de los productos y principios que realmente rigen el comercio internacional. Es un elemento clave para poder entender cuál es la estructura guiada y la funcionabilidad que se tiene a la hora de comprender y abordar en detalle los principios que rigen a la UNCITRAL y que rigen también la expectativa de comercio internacional. Por eso es que necesitamos entender que hay una apertura legal a través de las cartas de crédito. ¿Y qué permite eso? Abrir nuevos mercados. Abrir nuevos mercados gracias a lo que se establece en el Código Uniforme Comercial que Estados Unidos aplicó al Planeta Comercial. Ese Código Uniforme es como nuestra constitución política. A ese nivel llega. Es un nivel de asombro comercial y asombro legal que permite proyectar un bagaje dentro de la estructura comercial. Además, se recuerda que es de suma importante entender y entender que la apertura legal también genera una obligación de que el pago sea solo un recuerdo, dado que siempre va a estar condicionado a un cheque de cambio. Entonces, la carta de crédito documental va a hacer que se posibilite entender que el pago, o sea, lo que me tienen que pagar sea solo un recuerdo. ¿Por qué? Porque todo se va a transar a través de cheques de cambio. Eso es importante. Y aquí ustedes deben de entender este concepto, el de cheque de cambio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque gracias al cheque de cambio, nosotros tenemos la posibilidad como norma general de poder establecer una obligación del garante, la cual va a estar vinculada con la transacción subyacente y solo va a dejar sin efecto la medida que la obligación sea exigida, la cual a menudo va a estar requiriendo una investigación fáctica intensa, porque la garantía de la obligación va a estar siempre vinculada a que el crédito documentario stand-by sea pagado con un cheque de cambio. Aquí, en este punto, es importante entender que no va a existir un vínculo con el contrato de compraventa internacional, porque quien emite la garantía es también el beneficiario de esta garantía, generando un contrato bilateral entre el solicitante y el beneficiario. Bueno, cuando se trata de una garantía accesoria, obviamente este cheque de cambio se va a convertir en un negocio causal y en un negocio casual. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar y cobrar la garantía al emisor y nada más al emisor. Entonces, ahora entiéndase por qué es que los postulados permiten y posibilitan vincular que el pago sea solo un recuerdo. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué es el crédito revolutivo? El crédito revolutivo va a poseer algunas características. Solo va a ser a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar meramente en las cuentas bancarias y uno lo va a poder estar observando y va a poder estar observando los movimientos que tiene en función de las características generadas, pero va a estar vinculado a un elemento característico sobre la funcionabilidad misma de lo que es el crédito revolutivo. Entonces, en esa función y en ese medio, es importante que entiendan ustedes también que se concreta solamente por medios virtuales. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo se concreta por medios virtuales? Gracias al apoyo del código SWIFT, gracias al apoyo de las cartas de crédito virtual y gracias al apoyo de la tecnología que poseemos hoy día. Entonces, en esa funcionabilidad es que vamos a poder generar deuda virtual, por así decirlo. Gracias a un principio revolutivo de características tangenciales y características técnicas que van a generar una factibilidad de hechos virtual. En esa función de ideas, vamos a entender que a la hora de concretar un crédito por medio virtual, hay una contraposición en el ejercicio profesional mismo de lo que es la carta de crédito. Y esa carta de crédito lo que viene a generar es un posicionamiento de silogismo aristotélico, lo que lleva a que sea una obligación pendiente y dependiente de negocio subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un compromiso de respaldo, garantía, accesoria, solo el emisor nunca, nunca, nunca va a estar obligado a efectuar un pago o a cumplir con estas obligaciones, porque son obligaciones que también puede interponer el agente garante. Entonces, esa obligación que impone el agente garante se origina a partir de una deuda y solo se puede pagar a 90 días calendario. Entonces, quedemos claros en que el crédito revolutivo, ¿verdad? Es solo la vista, se concreta solamente por medios virtuales, se origina a partir de una deuda y solo se paga a 90 días calendario. Ahora bien, ¿para qué se utiliza este tipo de crédito? Este tipo de crédito, primero, va a tener las mismas garantías que los créditos stand-by europeos. Y eso es importante, porque no va a tener correlación con las garantías estadounidenses ni las garantías latinoamericanas. En eso y en esa función se debe explicar la sistematización que se presenta y que don José Rivera apela a que hay un vínculo entre garante y garantizado, ¿qué quiere decir esto? Que hay un vínculo externo entre el importador y el exportador que se concreta a partir de una noción de contrato de compraventa internacional. ¿Qué sucede con esta garantía? Esta garantía se le ha conocido también como condicionante de efectivo cumplimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que dentro del efectivo cumplimiento van a ver tres características importantes que son la garantía de no participación, la garantía de incumplimiento y la garantía front to front, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la garantía de no participación? Que su único fin es que se resuelva una disputa comercial bajo un incumplimiento contractual. Luego, la garantía de no cumplimiento es fijar una mayor garantía de participación a una de las partes para evitar que haya un riesgo. Y por último, la garantía front to front es la que se encuentra nominalmente caracterizada por el ISP 95, ¿verdad? El ISP 95, definición del folleto 590 de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, establece que es el contra crédito contingente la que respalda la emisión de esta carta crédito. Por ello es que no sirven para respaldar pago a exportadores. ¿Por qué? Porque en esa línea el contra crédito contingente lo que va a generar es que exista una emisión garante para que luego, ¿verdad? Para que luego exista una garantía autónoma que no es independiente porque va a depender de las partes que pautaron el negocio internacional y va a ser sumamente difusa. ¿Por qué difusa? Porque no está emitida bajo la transmisión electrónica y tampoco bajo la garantía que hay de que un tercero pueda honrar la deuda. En ese sentido, es fácilmente cuestionable el uso de este tipo de garantía y nos devolvemos a las características. ¿Por qué? Porque al concretarse solamente por un medio virtual, lo que va a generar es un oficio de contrapago y ese oficio de contrapago ya ha expuesto, ya lo ha expuesto José Rivera, que es que ocupa un tipo diverso de garantía de requerimiento para que exista una retención, mantenimiento financiero y contra garantía. Así las cosas en este webinar de 30 minutos que fui invitado por el profesor Manuel a trabajarlo por el día de hoy. Yo, Pedro Pérez Oso, manifiesto que las cartas de crédito son un mero saludo financiero a la bandera. ¿Por qué? Porque no respaldan realmente las transacciones bancarias. Son meramente una garantía estructural de que permita generar un respaldo al solicitante financiero. Otro elemento que es del no respaldo de las transacciones es que las cartas de crédito suelen ser un porcentaje muy pequeño de un producto final que está sujeto a la compraventa internacional. Por ello es que usualmente no respetan compromisos financieros porque no les interesa entender ni proyectarse que las cartas de crédito son meramente una garantía de no pago. ¿Verdad? Es como cuando vamos a una pulpería y hacemos la compra de una caja con leche y le decimos al pulpero, ¿le pago mañana o apúntemelo en la libreta? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ese apúntemelo en la libreta quiere decir que le pago, no le pago. Y luego, dependiendo del pulpero, esa deuda puede seguir subiendo y le sigue dando productos. Entonces, la responsabilidad sobre quién cae, sobre quién facilita el producto, sobre el ente financiero que se está dando. ¿Verdad? Por eso es importantísimo entender que al no respetar compromisos financieros, lo que generan es un bono de oferta o participación stand-by que garantiza la obligación de solicitante de cumplir un contrato solamente si a este le interesa, solamente si a este le fue adjudicado. ¿Verdad? Incluso en esta línea, estimables estudiantes, es importantísimo que se proyecte que las cartas de crédito stand-by y las cartas de crédito tienen toda la relación con las cartas de garantía de participación. ¿Por qué? Porque al final puede ser que exista o no exista un cumplimiento, verá, sobre el acto que origina la compra y venta internacional. Y finalmente, las cartas de crédito no respetan acuerdos internacionales. ¿Y por qué no respetan acuerdos internacionales? Porque no hay una garantía contractual internacional, o lo que don José Rivera llama bond, special bond, ¿verdad? que respalde que exista un compromiso financiero entre dos unidades del comercio internacional. Imagínense si hubiera una disputa por un acuerdo comercial entre el aguacate, entre Costa Rica y México, al fin y al cabo, ¿quién resuelve esa disputa? ¿Hacia dónde se va esa disputa? ¿Los contratos de compramento originados, quién los resuelve? Esos son los puntos que debemos atender y entender. Y finalmente, hay un principio de que estas cartas de crédito no sirven bajo modelos de garantía de retención, ¿verdad? Porque al no respetar acuerdos internacionales, los montos no son ni muy altos ni muy bajos. Tampoco hay garantía de que las cartas de crédito funcionen dentro de las licitaciones, ¿verdad? Principalmente en la afectación a entidades públicas y principalmente a la comprensión de las leyes de contratación pública y los entres contralores no creen en las cartas de crédito. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Tenemos un serio problema con las cartas de crédito. Por eso no hay que utilizarlas. ¿Verdad? Para más información, pueden visitar el sitio web somosvagos.com o el correo electrónico. Me pueden enviar un correo, aunque no les responda, bueno, me pueden enviar un correo a nosenada.ayudeme.com ¿Verdad? Este ha sido el webinar que hemos generado el día de hoy. Espero que, vean, ya nadie se está conectando. Espero que les haya servido y espero también que haya sido de mucho provecho. Espero que alguien se conecte y luego lo vea. Muchas gracias. Espero que disfruten este ejercicio. Gracias.